La siguiente jugadora a la que escogieron… ¡Ojo, el respaldo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Es un rey! ¡Fíjate, qué bien armado, por Dios! ¡Imposible! En la grada de su partido, la próxima la es matar. No, es que no he llegado. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Empata Pío! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pero hay un miedo a perder ese primer valor! ¡Ahí va el remate de Marr! ¡No! ¡Se va el Serracá! ¡Esta se lo ha pensado! ¡Golaaaaaar! ¡Marr! A falta de una última va a buscar el disparo. ¡Pero por Dios! ¡Pero de ganancia ha salido Marr Serracá! Cuidado, cuidado, porque el remate… ¡Gol, gol, gol! ¡Y, maya de Dios, que Pío se… ¡Gol, gol, 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 gol! Decíamos, dejad una blanca… Porque claro, si se juega sano… Si se juega… Dos minutos del uno contra uno de Marr Serracá… ¡Pero para Pío, para la igualdad! ¡No es Rubio! ¡Gol! 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 ¡Foutero! ¡Gol! 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 ¿Hasta cuándo pudo Armengol? ¡En una, en dos ocasiones! ¡Pero a la tercera, Bala a 20! El pase de Serracanta, ¡a la pelota de la frontal! ¡Remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para uno más, cinco para cinco más, movido! ¡Un gol para un lado! ¡Manoe! ¡Gol! 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 Noé pone uno más para Pío. ¡No hay portero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Judy! ¡Mira! ¡Judy! ¡Judy! ¡Gol! ¡Fuel de mantenimiento! ¡Tenía que limpiar las telarañas! ¡Y la acción para mantener vivo a Pío! ¡Papio Femenil va a Berta, Berta, Berta! ¡Gol! ¡Serona Carliña, Carliña, Carliña! ¡Gol! Para darle vuelta, ponerse por arriba. ¡Noé Rubio! ¡Gol! ¡Paula Moreno! ¡Gol! ¡Gol! Cerracanta intenta la vice MVP. Sigue Cerracanta, le toman de la camiseta. ¡Va Cerracanta! ¡Vuelos! ¡Vuelos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sin Rivero! ¡Lazo! Cerracanta por eso luce el brazalete. ¡No hay portero! ¡No hay portero! ¡Parecía Mano, la tiene Nene! ¡Cerracanta! ¡Gol! ¡Gol! El tema es meterla en la portería. ¡Yulia Tomás! ¡El centro remate! ¡Gol! ¡El remate! ¡girando el cuello! ¡Llega el segundo! ¡Asistencia para Julia Tomás! ¡Utero, Utero, Utero! ¡Utero! ¡Ahí quedó, Utero! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Utción! ¡Qué retumba! Y aquí llega Berta descargando para Mar, que arma el tiro, rebote, y lo sabe Internacional. Uno más para Pío, hat-trick de Mar se recanta. Aplaudí. Arma el cañón, dispara. Madrid y la moremos. La turba de oro dice. Hola. Esta va a Utero, va a Carla, a Utero, a Utero. ¡Oh! ¡Uy, qué risico! A Mar se recanta, tensión en el port de Barcelona, se recanta. Por favor. Ahora va Miriam, va Diegues, conduce. Su defensa, Alba, se la regala Mar se recanta, ¡surdasar! ¡Tan temprano, vamos! Pero, 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 pero. Pero hasta cayendo su berta para Pío. Pase con el exterior a Utero. ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Gol! Pero el protagonismo del gol, pero no, prefirió dar el pase. Hazlo tú, Berta Velasco, que a mí me da la risa. Arriba en el marcador, Pío. Y se lo merecía Berta Velasco porque... ¡Ay, ay, ay! ¡No hay portera! ¡Aquí puede dispararse la canta! ¡Gol! ¡Welcome to the... La rabia, pero bueno. Pero bueno, si se adelanta, Diego. El pantalón, sin embargo, va con todo. ¡Rivers! ¡Gol! 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 ¡Spam de P, P, P en el chat! ¡Increíble! Luego de este gol, Berta. ¡Atención al contragolpe, que es bueno! ¡Vaya pase para Carme, 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 Carme! ¡Gol! ¡Pull de Eston! De cerrar la definición en P.S.H.O.T. En el conteo regresivo. ¡Ojo al balón que queda muerto! ¡El remate! ¡Gol! ¡Vaya zurda! ¡Se abrió la lata! 1-0 y vaya pedazo de jugada. ¡Qué bien el pedazo! Mar sigue con el balón, lo va a intentar. ¡Venga! Otro para adentro. El 2-0. Y quiebro, ojo, porque Julia Tomás se va a encontrar sola. Ante la guardameta. ¡Gol! ¡Reventado al segundo palo! Y arranca Carla. ¡Carla! ¡Qué bonito, Carla! ¡Cómo ha llegado! ¡Cómo ha engañado a Nerea! Para un puro pinche Pío. Peja. ¡Ojo al rebote! ¡La tiene Berta! ¡Gol! 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 ¡Última impostores! ¡Aquí de banda potentísimo el remate! ¡Gol! ¡Gol! El remate de la 14 después de la mala salida de Anatan, porque en un saque de banda no te puedes permitir esa cinta. Ahí recupera la plata. Berta puede disparar. ¡Berta, Berta, Berta! ¡Cómo ha vuelto el pase de la puerta! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Jugada por el costado izquierdo del área de Berta Velasco! ¡Esas patas no las mueve nadie! ¡Cómo aguantó de pie las acometidas de las defensoras de Gijantas! Para acabar poniendo el pase… Tomás sí, lo ha conseguido. ¡Potente el remate! ¡Gol! 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 ¡Vaya tarde está teniendo! Es como mínimo un doblete o incluso un hat-trick si confirmamos que el segundo gol es muy importante para el equipo de… ¡Cruzado! ¡Esa pelota que cae! ¡Puede marcar! ¡Se le escapa el balón! ¡Gol! 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 ¡De Pío a Trompicones, pero también vale! Ahí se llevó… En este penalti normal… Ahí está Miriam Diego, pierna derecha… ¡Gol! ¡Gol! ¡Puro! ¡Gol! De Miriam Diego hacia su izquierda, se vence al otro costado, María Santoria del equipo de Rivers, que salta… Es que… Vuelve a guardar el juego, la tira Diegues, ¡remate! ¡Gol! 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 Esa del rayo… Es que están abusando de esa jugada y la presión alta de Pío ahí roba balones muy rápido. Hay veces que… De vuelta al marcador, Diegues… ¡Gol! 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 Diegues, balón a un lado… Abril al otro… El puro pinche Pío… Saque larguísimo de Giulia… Con el pecho… Rebote para Diegues… La pelota está en el área… Reclaman penal… ¡Gol! 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 ¡Claro! ¡Buscando! Toca para Marcela Canta… ¡Ojo! ¡Gol! 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 En el… Buscando el segundo palo… El gol que es de Berta Velasco… Para darle el pase a la final… Y entra llorando. De la Winsley Goisho a Pío… Asistencia de Marcela Canta, que vio sola a Berta. Espera… Una… Final… Sonia… ¡Sonia larguera! ¡El balón queda muerto! ¡Sigue con el balón vivo! ¡Vivo! ¡De Miriam! ¡Bien! ¡Sigue en espasmo el larguero! ¡Un gol! ¡Uva Bombón! ¡De los guapos! ¡De los bonitos! ¡Golazo de Miriam para abrir el marcador! ¡Uno a cero! Pide Bonin cabeza… Y desde ese larguero… Nadie ahí… ¡Venga! ¡Lo que te has sacado de la botella! ¡Más que en un disparo ha hecho los enteros! ¡Tremendo! ¡El zapatazo! Y Antonella ahí… En el fútbol, como en la alimentación… ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Acaba de marcar un golazo! ¡Esto es un botón visor! ¡Golazo! ¡Golazo de Miriam Viegues! ¡Botón visa! ¡Se nos acumula la facturación! ¡Porque todavía estábamos hablando! ¡Por Cotabra!